Caracas, 4 de julio. Noticias 24, el posible fichaje del delantero portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo por el Juventus acapara este miércoles todas las portadas de los diarios deportivos italianos que definen esta eventual operación como un sueño y una tentación. Lea también, Lebron ya lidera la venta de franelas con los Lakers el periódico turinés Tutosport, ve el fichaje cerca de cerrarse y asegura en su portada que Cristiano Ronaldo, está a un paso del Juventus, mientras que los demás diarios se centran en el supuesto plan económico de los turineses para poder pagar la ficha del jugador. Para, Tutosport, el Juventus pagará al Madrid la cláusula de rescisión de Ronaldo, que según este medio es de 100 millones de euros, y ofrecerá al portugués un contrato de 4 años a cambio de 30 millones de euros por temporada. El milanés, la Gaceta de Edo Sport, se refiere al posible fichaje como un pensamiento estupendo, y explica cómo la operación de mercado conllevaría para el Juventus un gasto de unos 350 millones de euros. El diario Rosado subraya en sus páginas internas que el club turinés negociará solo si se dan determinadas condiciones como el traspaso del delantero argentino Gonzalo Higuaín, por el que la Gvecchia Signora, espera obtener unos 60 millones de euros. Según dicho medio, la familia Agnelli, dueña de la marca automovilística FC además que del Juventus, baraca la idea de proponer a Ronaldo un patrocinio de esa empresa. El periódico romano, Corriere de lo Sport, apostó por la expresión italiana, mandracata, que se usa coloquialmente para referirse a una, idea genial, que permite resolver situaciones complicadas. Para el medio mencionado, el representante de Ronaldo, su compatriota Jorge Méndez, tuvo la idea de plantear al Juventus el fichaje del portugués en una reunión que tuvo en junio con el club turinés. El diario romano explica que esta posible operación rondaría los 350 millones de euros totales y que el Juventus deberá decidir si lanzarse a por esta operación o si seguir apostando por un plan deportivo más conservador. Los diarios generalistas también entran en el asunto. El turinés generalista, la estampa, titula, Cristiano Ronaldo, ese sueño con la camiseta, bianconera, mientras que, la República, publica, Cristiano Ronaldo, tentación Juventus, agregando una foto del gol de chilena que el portugués marcó a los turineses en la última liga de campeones. Con información DF